¿Con qué temas se van a abordar este día? Hoy vamos a continuar con el tema que se había anunciado para ayer lunes, que es el tema del fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. Se inició la discusión y se empezó la reacción de un posible acuerdo que se espera que hoy se termine. Doctor, se conoce que ya hay dos delegados de la OEA, dos nuevos, pero ¿no se habla mucho de quién es Tania? ¿Le explicaron ustedes algo de ella? Todavía no nos la han presentado porque tuvo problemas con su conexión en Panamá y llegó al país más tarde de lo esperado. Así que esperamos que hoy nos la presente el señor Luis Ángel Rosadillo. Doctor, tocaron el tema de que la gente quiere manifestarse, que la gente quiere ejercer el derecho a la libre movilización. ¿Ustedes han tocado este tema que es de suma importancia en la mesa de negociación? Desde luego, ese tema lo llevamos a nuestra agenda y es parte del tema general que estamos abordando, el tema del fortalecimiento de los derechos y garantías. Ahí está, habrá acuerdos sobre ese tema. No puede haber fortalecimiento de derechos y garantías si uno de los más importantes se expresa a través del derecho de manifestación, que está continuamente garantizado, no se respeta. La Unidad Nacional está pidiendo la presencia de la CIDH. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es importantísimo. No se puede, a mi juicio, hablar de fortalecimiento de derechos y garantías si no hay monitoreo de las instituciones especializadas, internacionales y nacionales. No solo es que esté de nuevo en el país la CIDH, sino que también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Derecho Humano, que pueda volver a actuar el CENIC, que pueda volver al país la NPDH. Es decir, está bien que se obligue al gobierno a respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, pero también se necesite la otra parte, instituciones especializadas en el monitoreo y seguimiento. Se contempla en el protocolo, usted ayer nos refería que el protocolo ya estaba listo. ¿Contemplaron ustedes esta solicitud que hace la UNAP muy puntualmente de que vuelva la CIDH a Nicaragua? Bueno, desde luego, eso no solo es un planteamiento de la UNAP, es un planteamiento de siempre. Si ustedes leen la agenda de la alianza que fue hecha pública la semana pasada, de nuevo, porque siempre ha estado publicándose, se incorpora esa presencia en Nicaragua que es esencial. Está ahí en nuestra propuesta, ¿verdad? No se ha trabado todavía la discusión sobre ese tema, porque ese tiene que ser el tema final, cómo se monitorean, cómo se ejecutan los derechos. Ayer el doctor Carlos Tunerman nos había dicho que iban a consultarle al gobierno cuál era el avance que había frente a la solicitud que se hizo la semana pasada de que los 45 reos que se mantienen en celda de máxima seguridad fueran movidos a un régimen común. Efectivamente, ese compromiso ya se iba a haber cumplido. Hoy vamos a plantear, porque tenemos información, que no se ha procedido a hacerlo. Pero tenemos información, no lo hemos corroborado. Esperemos que la Curroa, que está autorizada a hacer visita, nos dé información puntual, si lo corroboró o no lo corroboró. El gobierno no dijo nada ayer de eso. Ayer no, ayer no. Esperamos que hoy lo hagan. Bueno, seguimos insistiendo casi todos los días a la delegación del gobierno de la necesidad y la urgencia de que salgan todas y todos los presos políticos. Seguimos exigiendo su liberación inmediata, el cumplimiento de este acuerdo. Sabemos que el plazo de 90 días no significa que los presos tengan que salir hasta el día 90, sino que nosotros creemos que para contribuir al clima de las negociaciones y para que esta negociación tenga resultados concretos, deberíamos ver la liberación de los presos políticos en el menor tiempo posible, tal como ha sido la exigencia, no solo del pueblo nicaragüense, sino también de toda la comunidad internacional que ha expresado su solidaridad. ¿Pero nada concreto hasta el momento sobre la liberación, sobre el calendario de liberación de los presos? Hay avances respecto al tema, se están teniendo conversaciones con organismos que pueden acompañar el tema de la liberación de los presos, pero no se ha tenido una respuesta concreta. Estamos todavía en este proceso, esperamos que la liberación de los presos, tal como ha sido nuestra prioridad como Alianza Cívica y como es una de las exigencias del pueblo nicaragüense, se dé de la forma más pronta posible y de la manera más adecuada. ¿Acoge ustedes? ¿Están utilizando para que inicie este proceso? ¿Por qué están denunciando de que los muchachos están siendo agregidos, están siendo torturados en las ciencias? Bueno, estamos al tanto de todas estas situaciones, estamos siempre en constante comunicación con los comités de familiares, de presos, estamos siempre recibiendo a través de los mecanismos que como Alianza hemos establecido de comunicación con otros sectores para tener información sobre el tema de los presos. Nosotros estamos, como ya he mencionado, siempre pendientes y poniéndolos sobre la mesa de negociación. ¿Acogen ustedes el llamado de la Unidad Nacional Azul y Blanco de que se integre a la CIDH, o más bien que la CIDH regrese a Nicaragua para que ella sea parte o más bien garante de este proceso de liberación de presos? Bueno, hemos expresado nuestro deseo de que los organismos internacionales competentes en la materia sean parte fundamental de este proceso, que puedan documentar, que puedan relatar, que puedan seguir de cerca el proceso de liberación de los presos con la garantía que sean necesarias. ¿El gobierno no ha dicho nada? ¿Qué les ha respuesto, alguna respuesta del gobierno sobre esa solicitud de que la CIDH se integre a este...? Bueno, eso todavía sigue en parte de las conversaciones. ¿Hoy que llegará la Cruz Roja, ya entrará directamente o hasta mañana? Bueno, estamos esperando la comunicación oficial de Cruz Roja Nicaragüense, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos estará dando algunas informaciones acerca de la labor que ellos pueden desempeñar y nosotros tener así un panorama más claro acerca de las funciones que podrían encomendársele al Comité Internacional de la Cruz Roja en lo relativo al tema de los presos políticos. Pero hasta ahora, eso es lo que hemos venido desarrollando y estamos esperando con estas conversaciones con este organismo internacional para poder tomar la decisión más adecuada en torno al tema de las libertades y los presos. Entonces, eso sería todo lo que tenemos que comentar acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, para serles franco, todavía no estoy totalmente al tanto, pero entiendo yo que ha mandado un refuerzo la Secretaría General, ¿verdad?, para apoyar el trabajo que se está haciendo. En el momento, vamos a ver sobre la marcha específicamente pues qué responsabilidad van a asumir, pero en una manera de, digamos, la OEA, recorremos, está como testigo y acompañante, ¿verdad?, que les permite inclusive jugar el papel de mediador. Pero también están evaluando el proceso porque eventualmente quisiéramos que sean garantes. Entonces, si ellos asumen o se sienten seguros de que es un proceso que está funcionando y es viable como para un acuerdo en el país, ellos se van a convertir en garantes. Entonces, obviamente es un refuerzo que tiene, en este caso Luis Ángel Rosadilla, para jugar pues todos esos múltiples papeles. Todavía está pendiente por definirse, por ejemplo, cómo va a quedar todo el tema del protocolo pues sobre, o las normas sobre el seguimiento de la salida de todos los presos. Mañana esperamos que la Cruz Roja nos explique qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer y si requerimos alguna asistencia adicional. Entonces, si lo ve, está ahí, eso va a ser muy útil porque ellos tienen una cantidad de recursos muy vastos que pueden poner en apoyo pues a la negociación. Nosotros peleamos fuertemente porque lo es entrar a este proceso, si ustedes se recuerdan. Oficialmente se conoció que uno de los enviados de la OEA llegó al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué se sabe frente a esto? Ustedes, compañeras. Efectivamente, estuvo ayer en una visita el experto y que ha venido trabajando con el tema Nicaragua de las reformas electorales en su momento acordó el gobierno con la OEA. Entonces, vino ayer a hacer su gira de visita, de conversar con las distintas partes relevantes, digamos, y entiendo que se llevó una muy buena impresión sobre la voluntad que hay de realizar las reformas. Ahora, no solamente van a hacer las reformas que el gobierno acordó en su momento con la OEA, nosotros vamos a introducir también nuestros propios elementos basados en los aportes que han hecho otros organismos sobre el tema electoral. Y bueno, va tomando forma un acuerdo que esperemos que le compre al país las condiciones para que aquí podamos ir a través de un proceso de transición hacia una salida de la crisis, ¿verdad? Hay trabajo por hacer, no se termina con el acuerdo que alcancemos probablemente en los próximos días en términos globales, en términos generales. Hay todo un trabajo de seguimiento y de verificación, ¿verdad? del cumplimiento de lo acordado y de trabajo técnico que se va a tener que hacer. O sea, a la salida de los presos políticos, muchos dicen que salgan ya y es la posición nuestra, ¿verdad? Es decir, el gobierno ha dicho 90 días. Bueno, si acaso tal vez para lo que sirve eso es para que el proceso sea más ordenado. Los 150 y tantos presos que han salido fue desordenado, ¿verdad? Ahí hay gente que tiene condena y tiene casa por cárcel, pero hay gente que simplemente estaba detenido y tiene casa por cárcel. Eso no puede ser. Y luego salen sin garantía. Entonces, todo eso tiene que ser de una manera más ordenada y eso toma un proceso de cotejar lista. Luego tenemos gente que ha sido acusada y que no está presa, ¿verdad? La tenemos en la lista porque todos ellos también tienen que ser liberados. Entonces, es un trabajo que tenemos que entender que es bien complejo, digamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos casi 800 personas que están en la lista de lo que llamamos presos políticos. El gobierno dice que en las cárceles, supuestamente, hay un poco menos de 400, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Es trabajo que va a ser técnico, pero que se enmarca en un acuerdo político de sacar al país adelante. ¿Hasta cuándo ustedes habían tentativamente dicho que para el 28 de marzo lograrían un acuerdo sobre esto? ¿Esta es una fecha que está establecida en el plazo o van a ampliarlo, se van a dar más tiempo para ese acuerdo, Marco? Miren, nosotros realmente lo que hicimos el viernes fue acordar que íbamos a ver qué día para cumplir con la meta del 28. Ya ayer nos rezagamos porque nos está tomando hoy también trabajar el tema de ayer, completar el tema de ayer. Avanzamos más de la mitad, nos falta todavía terminar. Entonces, es posible que nos tomen unos días más, pero digamos, son uno, dos, tres días, ¿verdad? No va a ser mucho más que eso. Y esperamos contar con un documento, un documento Marco, que realmente, o sea, reivindica una serie de temas, pues, que fueron los que acordamos en la agenda, ¿verdad? Y que en principio buscan cómo darle una nueva, un nuevo camino, pues, a la crisis política que vive Nicaragua. Es decir, pero hay que ver que hay cosas que siguen después de eso, ¿verdad? Viene todo un trabajo más tequioso, más técnico, de asegurar el cumplimiento, la verificación, y que las cosas que se están acordando se hagan tal y como en el espíritu de lo que se puso en el... Sabemos que ustedes, como Alianza, han dicho que no descartan el tema de adelanto de elecciones. Sin embargo, uno de los miembros del gobierno estuvo aduciendo que ellos no pretenden negociar el adelanto de elecciones. Es más, al presidente Ortega, en la inauguración de un paso a desnivel, las personas que lo acompañaban ya andaban con una propaganda que decía 2021. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, hemos expuesto nuestra agenda, ¿verdad? Ustedes la conocen y ahí para nosotros el adelanto de elecciones es parte de nuestra agenda. Nosotros acordamos en la agenda conjunta dejarlo en términos muy generales. Digamos, hablamos de reformas electorales y reformas al proceso electoral. Es decir, este... Pero nosotros vamos a... No solamente vamos a tocar, sino que ya hemos puesto este tema sobre la mesa, ¿verdad? Y efectivamente nos han dicho este no es un tema de esta mesa. Es decir, pero nosotros seguiremos insistiendo porque realmente la pregunta que nos tenemos que hacer es decir, vamos a salir de la crisis bajo esta administración hasta el 2021. Y la verdad es de que el sentimiento, bueno, bastante generalizado que creemos que existe en el país es de que realmente el soberano tiene que tomar la decisión de si quiere o no continuar con este gobierno. Y realmente eso se hace a través de las votaciones. Y es cierto que requeriría reformas constitucionales, pero bueno, de lo que se trata aquí es un acuerdo político y eso lo deberíamos de explorar. Nuestro punto de vista y nuestra conclusión es de que el país necesita un golpe de timón y que no es bajo estas condiciones que vamos a recuperar la economía o la gobernabilidad de Nicaragua. El tema de las libertades públicas que se iba a tocar o que se tocó más bien el día de ayer, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿La población considera o desea salir a las marchas? ¿Ustedes ya lo han planteado? ¿Va a haber convocatoria de marcha en algún momento? ¿En cuanto a la sede o los medios de comunicación y a devolver a los medios de comunicación soltar el papel que los tienen retenidos? Bueno, todo lo que ustedes están mencionando ha sido tocado, es decir, inclusive está incorporado en el acuerdo. Para serles francos, en la marcha nos quedamos trabados ayer porque ya era tarde, ya estábamos, necesitábamos hacer unas consultas, entonces decidimos que nos dábamos un espacio para ir a hacer las consultas a las leyes del papel de la policía, cómo está eso normado y demás. Es decir, nuestro planteamiento es de que aquí deben de recuperarse todas las libertades que han sido cercenadas, pues, ¿verdad? Las libertades de movilización, de reunión, de organización, de expresión, ¿verdad? Es decir, entonces ahí pues está incluida la marcha para ser esclito y hemos abordado el tema de los medios, es decir, que termine pues todo este estudiamiento que se le dé su equipo, su materia prima, es decir, y en principio está inclusive ya en el acuerdo que el gobierno ha aceptado en la redacción de lo que tenemos. nosotros estamos trabajando sobre una redacción que es producto pues digamos del esfuerzo conjunto pero estamos yendo punto por punto en más detalle, en más profundidad, pero ahí hay cosas que el gobierno ha aceptado y esto es el tema de los medios de comunicación es uno de los temas que sí están ya aceptados por el gobierno. Lo cual pues yo creo de que lo vamos a ver probablemente en el documento y ojalá que entendamos el lenguaje porque estamos teniendo que aceptar un lenguaje hasta cierto punto que algunos consideran que es un poco diplomático para ponerle un nombre es decir, pero los testigos saben lo que hay ahí nosotros sabemos lo que hay ahí el espíritu de lo que hay ahí y vamos a asegurarnos de que en los mecanismos de seguimiento y los mecanismos de verificación realmente es decir, el espíritu se conserve se conserve de lo que se está acordando pero sí nuestra postura es que todas las libertades que han sido cercenadas deben devolver incluyendo la libertad de todos los presos políticos cuando habla que el gobierno ha aceptado algunos puntos en relación con los medios de comunicación estamos hablando de la liberación de el papel y la tinta de los periódicos la devolución de los medios confiscados efectivamente todo eso está tocado así con nombre y apellido inclusive no va a quedar así en el acuerdo pero va a quedar lo suficientemente claro de que hay un compromiso con que todo esto se normalice se alegó de que supuestamente hay unas reparaciones fiscales es decir que son las que están atrasando pero de 10 meses y obviamente es político pensamos nosotros y yo creo que ya si tenemos la voluntad y esperamos que se cumpla porque hay que estar atento al cumplimiento y ustedes van a jugar probablemente un papel muy importante bastante más importante que nosotros en el futuro realmente en la verificación de todos los pueblos y y y y y y y